Debo confesar algo. Por una publicación en Instagram, sin planearlo, generé una disputa entre las células NK y los linfocitos T citotóxicos. Y solo hay una manera de decidir cuál es la mejor. No, no, no es necesario recurrir a la violencia. Podemos resolver esto de una forma civilizada y pacífica, mediante una aburrida tabla comparativa. Que empiece el relleno de celdas. Comencemos por recordar a qué rama de la inmunidad pertenece cada una de las células. La NK es de la innata, mientras que el linfocito T citotóxico es de la adquirida. Aquí no hay punto para nadie, pero nos sirve para entender lo siguiente. El tiempo de respuesta. La NK siempre está lista para actuar, mientras que el linfocito T citotóxico tiene un periodo de retraso, al requerir de la presentación del antígeno por una célula dendrítica y la secreción de interferón gamma por el linfocito T cooperador. Aquí va el primer punto para la NK. Más diferencias entre las ramas de la inmunidad en esta transmisión. Ambas destruyen células alteradas, infectadas o cancerosas, pero el detalle está en cómo reconocen estas características. Las NK reconocen la ausencia de moléculas de MHC clase 1 mediante unos receptores, mientras que los T citotóxicos no tienen este mecanismo. Así que punto para las NK. Puedes conocer un poco de este proceso en esta transmisión. Otro mecanismo es el reconocimiento de moléculas de estrés o moléculas que facilitan la eliminación de estas células. Las células NK lo hacen a través de receptores como los NKG2D. Algunos citotóxicos pueden hacerlo mediante estos receptores, pero lo hacen más rápido mediante el ligando de faz. Punto para cada una. Ahora vamos con el reconocimiento del antígeno en moléculas de MHC clase 1, lo que indica si la célula tiene componentes propios o no propios. Los T citotóxicos lo hacen mediante el TCR y las NK lo pueden hacer mediante el CD16 con ayuda de anticuerpos en un proceso que se llama citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Un empate aquí. Felicidades a todos los que votaron por la célula NK. Han vencido con un marcador 4 a 2. Es lo que diría si el conteo terminara aquí. Pero, 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 esto apenas fue el round 1. Sigamos con el round 2. El siguiente punto a evaluar es la especificidad. El TCR del linfocito T7 tóxico es quien reconoce al antígeno y las NK no cuentan con este receptor. Sin embargo, ya mencionamos al CD16 y los anticuerpos sí son específicos. Por lo tanto, punto para las dos. ¿Por qué los linfocitos T tienen este receptor y las NK no? La respuesta en esta transmisión. El TCR tiene la especificidad y al mismo tiempo, al haber muchos linfocitos con receptores diferentes, se genera una gran diversidad para reconocer antígenos. Las NK no tienen esta diversidad. Pero, nuevamente, con ayuda de los anticuerpos, esto puede incrementarse. Punto y punto. Cuando existe una respuesta inflamatoria, las células NK pueden aumentar en número. Pero los linfocitos T citotóxicos ganan con la expansión clonal después de ser activados. Ya que se hacen muchas copias de muchos linfocitos diferentes. Puntos citotóxicos. Algo muy importante en la inmunidad es la generación de memoria. Y cuando los linfocitos son activados correctamente, conservan células de memoria en sitios donde se estimuló la respuesta inmune. Cosa que no pasa con las NK. Además, la generación de memoria permite que en un segundo encuentro con los microorganismos, la respuesta sea más rápida y potente. Así que doble punto para los T citotóxicos. Para conocer más propiedades de las células de la inmunidad adquirida, revisa esta transmisión. Con un marcador 6 a 7, ganan los T citotóxicos. Ganan el segundo round. Pero viene el tercero y último. Casi siempre el enfoque del sistema inmunológico es hacia el combate de lo extraño. Pero también se encarga del mantenimiento y la reparación de los tejidos. Ciertamente las NK tienen un papel muy importante al eliminar las células viejas, estresadas y cancerosas. No es que los T citotóxicos no puedan hacerlo. Pero la mayoría de estos se encuentran restringidos a órganos linfoides y solo salen cuando hay respuesta inflamatoria. Por lo que las NK hacen un mejor trabajo al tener mayor circulación entre la sangre y los tejidos. Punto NK. En mi opinión, y con el análisis que he hecho, concluyo que esto es un empate a 7 puntos. Ambas células matarían por ti. Y de hecho, lo hacen. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que dejé fuera algo de este análisis? Hagan grupos de 5, discutan, comenten y compartan. Nos vemos hasta la siguiente transmisión. ¡Gracias!